Bien amigas y amigos, esta canción que viene a continuación es una canción romántica para todos los enamorados para los hombres fieles que están ahí del otro lado de la pantalla sé que le van a cantar esta canción así de frente a frente a su esposa a su novia, no a la otra ni a la que tiene, no señora, esa que tiene por allá es su nubá los hombres fieles que levanten la mano y dediquen esta canción que dice así cuando quiera maestro vamos a ver se la saben vamos a ver si se saben esta canción para todos los enamorados sí dice te quiero con todas las fuerzas que tiene un temblor que tiene un volcán recuerda que mi amor es tuyo así como el sol siempre me tendrás y le pido al cielo día y noche Dios que te cuide por mí y mira que yo siempre quiero por hacerte feliz por hacerte feliz yo no descansaría tan solo por tenerte cerca yo daría mi vida por ti yo soy capaz de convertir el verano en invierno si eso a ti te hace feliz para todos los enamorados esto que dice así cuando quiera maestro te quiero con todas las fuerzas que tiene un temblor que tiene un temblor que tiene un volcán recuerda que mi amor es tuyo así como el sol siempre me tendrás y le pido al cielo día y noche que te cuide por mí y mira que yo siempre quiero hacerte feliz por hacerte feliz yo no descansaría tan solo por tenerte cerca yo daría mi vida por ti yo soy capaz de convertir el verano en invierno si eso a ti te hace feliz por hacerte feliz me quebraría las piernas tratando de brincar más alto de lo que pidieras por ti yo soy capaz de caminar el mundo entero descansar por hacerte feliz y de que volvemos a guarachar volvemos por todo el mundo baila conmigo cariño que tienen tus ojos que al verme me dan descargas de amor tú eres la flor más hermosa que tiene el jardín de mi corazón y le pido al cielo día y noche que te cuide por mí y mira que yo siempre quiero hacerte feliz por hacerte feliz yo no descansaría tan solo por tenerte cerca yo daría mi vida por ti yo soy capaz de caminar el mundo entero descansar por hacerte feliz por hacerte feliz me quebraría las piernas tratando de brincar más alto mi amor por ti yo soy capaz de convertir el verano en infierno si eso a ti te hace feliz por hacerte feliz yo no descansaría tan solo por tenerte cerca yo daría mi vida mi amor Sofía por ti yo soy capaz de caminar el mundo entero descansar descansar por hacerte feliz por hacerte feliz me quebraría las piernas tratando de brincar más alto de lo que pudiera por ti yo soy capaz de convertir el verano en infierno si eso a ti te hace feliz por hacerte feliz para todos los enamorados quiero hacer una anécdota de esta canción este fue un experimento que yo hice hace como 3 años en pandemia quise mostrar mis habilidades como percusionista en un video que está por ahí en YouTube con 50 kilos más por cierto me están mamando gallo los muchachos pero vamos a hacer esta canción porque la ponían en discotecas en la radio y hoy quiero compartirla con todos ustedes con esta banda maravillosa que dice así tren de seis y nos vamos para Colombia Hace un año estás diciendo que te vas hace un año te estás yendo y no te vas si te vas mi cariñito que te calla bien pero andate rapidito que te dejo al tren en el tren de seis en el tren de seis puedes irte si no me quieres puedes irte puedes irte puedes irte cuando quieras puedes irte en el tren de seis en el tren de seis puedes irte si no me quieres puedes irte puedes irte puedes irte cuando quieras puedes irte Agarra tu maleta y vente de aquí Y por mí no te preocupes que yo soy feliz Si te va, corazoncito, que te vaya bien Pero andate rapidito que te dejo el tren En el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte, si no me quieres Puedes irte, puedes irte Puedes irte, cuando quieras, puedes irte En el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte, si no me quieres Puedes irte, puedes irte Puedes irte, cuando quieras, puedes irte ¡Ahí nada más! ¡Oye! ¡Rara! ¡Claro! ¡Levi Parra! ¡Tocale ahí! Esto es para que bailes conmigo ¡Ajá! ¡Nos vamos! ¡Panamá! ¡Panamá! ¡Ecuador! ¡Argentina! ¡Chile! ¡Y pa' Colombia me voy! ¡Baila conmigo! ¡Bailando a los Zulianos Internacional Pero con los hermanos Toledo En el tren de seis, en el tren de seis Puedes irte, si no me quieres Puedes irte, puedes irte Puedes irte, cuando quieras, puedes irte Puedes irte, cuando quieras, puedes irte ¡Oh, pa' allá! ¡Baila conmigo! ¡Claro, chico! ¡El aplauso para ustedes! ¡Baila conmigo! Gracias por ver el video.